Presidencia firma nuevo contrato por 3.600 millones para logística de eventos de Petron. El proceso ya fue publicado y será para la operación de eventos como Gobierno Escucha, el gobierno con el pueblo y encuentros con alcaldes y gobernadores. La Presidencia de la República firmó este martes 31 de octubre un contrato con Plaza Mayor Medellín, el cual ha venido presentando la logística para diferentes eventos del primer mandatario Gustavo Petro, pero en esta oportunidad se le encargará también la logística de eventos para la Consejería de Regiones. El contrato tendrá un valor de 3.645 millones de pesos hasta el próximo 30 de abril, y señala como objetivo el cumplimiento de la estrategia de entidad de interacción y diálogo permanente con las autoridades de orden territorial, Gobierno Nacional y los ciudadanos. Algunos de los eventos que señala el contrato son las mesas de trabajo con gobernadores y alcaldes, lo cual se expresa como relevante para identificar las necesidades y así conciliar una sinergia con los diferentes municipios para dar solución a los retos de cada región del país. Plaza Mayor también deberá prestar la logística para los eventos de diálogo social y gobierno escucha en las diferentes regiones, así como las sesiones del gobierno con el pueblo en donde se confirma que, así como en la Guajira, buscan afianzar la presencia del gobierno en territorio durante una semana, en la cual todo el gabinete despachará junto con el señor presidente en las regiones. Adicionalmente, el contratista seguirá encargado de la logística para eventos del presidente a nivel nacional e internacional y que está a cargo de la jefatura de despacho y del grupo de salones de estado y casas privadas. Incluso se señala que el contratista deberá prestar los servicios necesarios para la realización de la denominada polla comunitaria, en comunidades específicas como indígenas, afrodescendientes, campesinas y demás grupos o territorios en donde se requiera el servicio.